Oficina Regional de PI y Tecnología Loretto Breschi, Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, INAPI Chile Fabiola Varela, Directora de Propiedad Intelectual del Registro Nacional Costa Rica Claudio Vilar Furtado, Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, INPI Brasil Andrea Di Carlo, Director Ejecutivo Adjunto de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO, España William Meredith, ONPI Suiza Moderadora, Elizabeth Simpson Doamaral Presidente de ACIPI Brasil Licenciada Loretto Breschi, Directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, INAPI Licenciada Fabiola Varela, Directora del Registro Nacional de Propiedad Intelectual de Costa Rica Licenciado Andrea Di Carlo, Directora Ejecutivo Adjunto de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, EUIPO Señor Celso Chao, Director Responsable del Departamento de TI del INPE Brasil Representando a su Presidente, Dr. Carlos Furtado, Claudio Furtado Mr. William Meredith, Director del Programa de Soluciones Empresariales de la Oficina de PI de la ONPI Señoras y señores, muy buenos días o tardes dependiendo de donde lugares se encuentren Es un gran placer moderar esta tarde un panel sobre un tema tan relevante en la vida cotidiana de los miembros de nuestra asociación Con la presencia de autoridades que representan la ONPI, EUIPO y algunas de las más importantes oficinas de PI de América Latina Brasil, Chile y Costa Rica Lamentablemente, el representante de la IPO por imprevisto no podrá estar presente con nosotros Este año fue, sin duda, un gran desafío Muchos tuvimos que innovar en nuestros propios estudios e empresas Ante la nueva realidad que trajo la crisis de COVID-19 Unos meses después de las primeras medidas sanitarias y del aislamiento adoptado por las autoridades para contener la pandemia Pudimos ver cómo el uso de nuevas tecnologías se aceleró significativamente Una encuesta realizada por la consultora McKinsey Encontró que poco tiempo después que se declaró la emergencia sanitaria mundial La adopción de canales de comunicación digital para la interacción con consumidores y proveedores Tuve una aceleración equivalente a tres o cuatro años Mientras que la oferta de productos y soluciones digitales en sus carteras Han acelerado el equivalente a siete años de desarrollo en circunstancias normales También fue un momento de solidaridad y cambio de rumbo Empresas de los más diversos segmentos adaptaron sus plantas de producción Para fabricar archivos de extrema necesidad que se encontraban escasos en el mercado Si bien la aceleración y la adopción de nuevas tecnologías digitales Han traído beneficios cooperativos En algunos casos hasta una disminución de los custos fijos Han adquirido inversiones importantes en el sector de tecnologías de la información En este sentido, de los reportes administrados por nuestros delegados nacionales Pudimos notar que no todas las oficinas de propiedad intelectual de la región Estaban preparadas tecnológicamente para mantener la continuidad de sus servicios durante la pandemia Sea porque no contaban por los recursos suficientes O por cuando no habían concientizado la importancia de la modernización tecnológica Adicionalmente, pudimos observar que el problema para la adecuación tecnológica de algunas oficinas Se debía a la falta de recursos o a la falta de propuestas tecnológicas especializadas en propiedad intelectual Que permitiera resolver su situación de forma expedita y a bajo costo Por lo tanto, el objetivo de este panel es discutir cuál era la situación Desde el punto de vista tecnológico de algunas oficinas ante la crisis del COVID-19 ¿Qué estrategias adoptaron durante la pandemia para mantener la continuidad de sus servicios? ¿Y qué medidas han pensado implementar de cara al futuro? También será interesante conocer cómo fue el intercambio de información y apoyo técnico Durante este periodo entre las oficinas de PI de la región Y cómo este ciclo de solidaridad y trabajo conjunto puede continuar e incluso aumentar en el futuro En favor del fortalecimiento de la protección de los derechos de propiedad intelectual Durante el panel, conoceremos la experiencia europea de la UIPO Así como con la visión global de la UMPI Que cuenta con varias iniciativas de apoyo a las oficinas nacionales Sino también una larga trayectoria en la oferta de servicios digitales Como, por ejemplo, el muy reciente servicio WIPO Proof El WIPO Filing y el IPAS El panel también mostrará la experiencia de oficinas en América Latina Con el INPE Brasil y las oficinas de PI de Chile y Costa Rica Como este panel tiene varios ponentes Presentaré a cada uno antes de sus respectivas exposiciones Al final, tendremos un momento para responder algunas preguntas de la audiencia Dito eso, procedo a presentar a nuestra primera expositora, la licenciada Loreto Breschi La licenciada Loreto Breschi es directora nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile INAPI desde el 24 de junio de 2019 Anteriormente, trabajó en el sector privado en diferentes firmas importantes de Chile Como son Alessandra Abogados y Albi Gagli Zalias Niski Es abogada, ingresada de la Universidad de Chile Y tiene un diploma en el mercado de capitales y otro en compliance Fue embajadora de la propiedad intelectual de la ICC Y también fue miembro de varias organizaciones internacionales de propiedad intelectual Como la AIBPI, INTA y ASIPI Desempeñó un papel activo en ACBI Actuando como directora desde el 2004 hasta junio de 2019 Además, ha sido consultora de la Fundación Chile Mujeres Y miembro del Comité de Mujeres del Colegio de Abogados de Chile Instancia en la que también ha actuado como suiza de ética Paso así la palabra a la licenciada Loreto Breschi Loreto, por favor Muchas gracias Elizabeth por la presentación Y vamos a ver si puedo compartir correctamente la pantalla Ustedes me van informando si se ve bien ¿Se ve? Sí, perfecto Entonces ya vamos con mi presentación Bueno, no puedo partir sin darle buenos días a todas y a todos Quienes están y se han sumado a este panel Quiero agradecer al Comité Directivo de ASIPI por invitarme a participar en sus jornadas Yo había participado ya en otras, como indicó Elizabeth Fui miembro de ASIPI, así que participé desde otro lugar en sus distintas jornadas Pero esto tiene la diferencia que adaptándose y mostrando la flexibilidad que tiene esta organización Es que estas se celebran en su oportunidad 100% digital por primera vez Y estamos en una era digital Entonces, si estamos en la cultura digital actual Exige una evolución permanente en los servicios que el sector público brinda a los ciudadanos De modo de garantizar no solo la continuidad de servicio Que con la crisis sanitaria se ha manifestado con mayor fuerza que nunca Sino que también la excelencia de la gestión y la adaptabilidad que permite el trato digital En INAPI nace y surge, como institución hace ya más de 10 años Una fuerte vocación por el uso de la tecnología No solo en la gestión de los procesos de tramitación y registro Sino que también en la administración del personal Y atención y servicio de los usuarios de INAPI Entonces, como ustedes pueden ver ahí Yo quiero destacar que INAPI ha seguido funcionando Pese a todas las adversidades tanto social y como sanitaria Que ha enfrentado el país Y el proyecto fundador y pieza central de esta modernización Fue la implementación por parte de INAPI Del sistema de gestión y administración de propiedad industrial IPAS Desarrollado por ONPI Seguramente aquí William nos va a tratar un poco de qué se trata de este proyecto Pero este proyecto es desarrollado por ONPI Y que ya en el año 2012 Como resultado de un proyecto Significó corrección de errores En inconsistencia en la base de datos existente a la época en INAPI Un levantamiento y modelización de procesos de negocio Focalizado en tantas marcas y de patentes Que había que trabajar sobre el diseño y optimización de los flujos de trabajo Y a su vez integrar el sistema IPAS con otros sistemas Bueno, se implementó exitosamente Y reemplazó a una plataforma que era totalmente obsoleta a la época para INAPI Y gracias al sistema IPAS implementado Se pudo implementar adecuadamente un sistema de gestión de documentos electrónicos Y eso ya pasa a ser un proyecto que se llama IPAS EDMS El cual permitió la gestión documental electrónica de los estudiantes de marcas, patentes, diseños y modelos de utilidad Entonces, así, todo documento que ingresa INAPI Es gestionado de forma digital Permitiendo el trabajo de los examinadores, técnicos y administrativos Puede realizarse de esa forma, digitalmente Permitiendo agilizar los procesos Abriendo la posibilidad a realizar tareas desde espacios físicos distintos a la oficina Así, se desmaterializó el archivo en papel Eliminando la gestión física de los documentos Permitiendo otros proyectos que también significaron una modernización por parte INAPI Como fue, en su minuto, el teletrabajo INAPI fue el primer organismo público en implementar el teletrabajo Ya hace tres años, partió con un 10% Después se extendió un 35% Y claramente esa experiencia ayudó a que toda la organización pudiese sumarse Ya en marzo, el 18 de marzo, al teletrabajo remoto excepcional Además, con el fin de aplicar la normativa vigente sobre la firma digital avanzada Y asegurar la integridad, fiabilidad y disponibilidad de los documentos electrónicos Generados o recibidos por INAPI, se implementó la firma digital avanzada Este proyecto fue fundamental para la oficina Paperless Ya desde enero del 2018, como resultado de la ejecución del proyecto Paperless Se modificaron nuevamente los flujos de trabajo Y se ajustó el sistema IPAS De forma de permitir la gestión digital completa Del expediente de marcas, patentes, diseño y modelos de utilidad Eliminando la necesidad de contar con un expediente físico de respaldo Obviamente, yo presento, dado que queríamos hacer un escenario de cómo nos habíamos encontrado Todas estas herramientas tecnológicas incorporadas Han sido claves para dar continuidad operativa durante la pandemia No solo la recepción de solicitudes, escritos de oposición, apelaciones, anotaciones Sino que también mantuvimos los tiempos de tramitación en INAPI Hemos podido resolver y seguir tramitando en los mismos tiempos de respuesta prepandemia Como les voy a presentar en unas láminas más adelante Y desde el ámbito internacional, algo que ya estaba Ya que estamos hablando de herramientas tecnológicas Quiero destacar que estas plataformas que están en la slide Han permitido adoptar los estándares internacionales requeridos para la estructura del rotato Con lo cual se puede realizar el cambio de información entre las oficinas de propiedad industrial De los proyectos internacionales de ONPI como Patternscope O el Global Brand Database También, y aquí estamos con el WIPO Nos incorporamos al Team Class y de CMU Que yo no sé si van a explicar ellos Pero son herramientas que han sido muy útiles Importantes para los usuarios nacionales Ya, y una herramienta que teníamos antes y que es de flujo interno en todo caso Es un detector de similitudes de imágenes Es una herramienta de inteligencia artificial que tiene incorporada INAPI Y sobre esta, yo me expliqué latamente en marzo En la actividad que desarrolló ASIPI en Montevideo Pero igual nuevamente ha estado con una herramienta de gran utilidad Y que nos lo orgullese tener incorporado dentro de nuestros procesos inteligencia artificial Es un desarrollo de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile Sobre la cual INAPI tiene una licencia gratuita Y sobre la cual cooperó activamente para el desarrollo y perfeccionamiento de esta herramienta Y nos permite a los funcionarios detectar y cruzar las solicitudes de imágenes Y las letras también incorporadas dentro de esas imágenes En cruce con nuestra base de datos Acelerando y en tiempos de respuesta Dentro del proceso de búsqueda Y por lo tanto generar las observaciones que fuese del caso mencionar Aquí Voy a avanzar Esto es el escenario Lo que les acabo de comentar es el escenario que existía prepandemia Acá son algunas mejoras implementadas durante la pandemia Como les indicaba El 18 de marzo El 100% de la organización ya se pudo ir a la modalidad de teletrabajo Y aquí voy sobre el último punto del slide Todos los funcionarios ya contaban con VPN Y no es que nosotros supiéramos porque nadie se proyectó en un escenario tan catastrófico Como el que ha sido el que hayamos tenido que todos derivar en cuarentenas Y todos salir de la oficina Y NAPI y Chile se encontraban en un proceso de protesta social bastante fuerte Y NAPI se encuentra en una zona que ha sido fuertemente atacada y afectada Y en marzo proyectábamos que podía venir una ola más fuerte dentro de la zona Y que eventualmente íbamos a tener que salir del edificio Y es por eso que se instaló a todos los funcionarios de VPN De modo tal que ellos pueden trabajar con las mismas herramientas que mencionamos anteriormente Y seguir tramitando desde sus hogares La experiencia del teletrabajo como les indicé anteriormente también fue de gran utilidad Pero algunas otras mejoras que se vieron durante Ya a partir de finales de abril y mayo Fue implementar el pago de tasas de apelaciones de marca y patente en línea Con lo cual ya no se tenía que ir presencialmente al banco De modo tal que se pudiese pagar directamente Y con eso evitar la movilidad de los usuarios de nuestro sistema Que tuvieran que salir de sus casas Ya que estábamos en cuarentena y tenemos que fomentar eso También se implementó el pago con tarjetas bancarias En tramitación de patentes internacionales PST Tanto para las solicitudes ICPEA Como nosotros en oficina receptora Y se simplificaron algunas presentaciones El tema de los poderes Pasó a ser un real dolor de cabeza para varios de los usuarios Yo lo entendí perfectamente Hasta hace poco estaba desde el otro lado de la BD Así que tenía claro que era algo sobre lo cual teníamos que abordarnos Y debíamos abordarnos a solucionar este punto De esta manera Tanto los poderes como los documentos fundantes Que no tengan la firma digital avanzada Que nosotros ya tenemos incorporado Pueden ser hoy autenticados a través de la clave única Que tiene nuestro sistema, nuestro país O la clave de INAPI Bajo la responsabilidad de quien los invoca Estas son algunas de las medidas que nosotros hemos ido adoptando Entre otras actividades hemos hecho informes de vigilancia tecnológica Que fueron muy importantes para el desarrollo de ventiladores Made in Chile Informes de dominio público En el cual hemos trabajado aquí Estamos compartiendo con Brasil y con Costa Rica Ambos son miembros de ProSur Y se desarrollaron informes de dominio público Para hacer frente al COVID Con tecnologías que eran vinculadas con el COVID-19 Como mascarillas u otras que cada uno de los países desarrolló Hubo algunas al principio sucesiones de plazos y actuaciones Con el fin de que sobre todo los usuarios tuvieran el tiempo Para ellos poder adaptarse a las necesidades De esta nueva modalidad que estábamos teniendo Para recibir instrucciones, etc. Bueno, gracias a las medidas tecnológicas implementadas Y a esa vocación de ser una oficina adecuada A las necesidades del siglo XXI De ser una oficina 100% digital Es que pudimos hacer frente a este aumento Significativo en solicitudes de registro de marca Este fenómeno que no solo se ha dado en Chile Varias oficinas con las cuales hemos comentado También se han dado un aumento importante Solicitudes de registro de marca Y tal como se aprecia en la gráfica Las marcas Uniclase presentaron un alza en Chile De un 62% Así, total el nivel de ingreso es el más alto Desde el inicio de las mediciones con el sistema IPAS en el 2013 Superando las 48.000 solicitudes de clases solicitadas Haciendo el corte con el mes de octubre Bueno Y esto 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 se ha podido tramatar O sea, hemos podido Gracias a las herramientas tecnológicas Al ser una oficina 100% digital Que ha significado que la presentación online En octubre fue de un 99,9% Reflejando un mínimo ingreso presencial Producto de la apertura Controlada de la atención presencial Con una acumulada anual de un 98% Gracias también a tener los funcionarios Todas las herramientas y acceso a las bases y plataformas Que le permiten trabajar remotamente Con ese expediente digital En la modalidad del teletrabajo Y teletrabajo remoto seccional Y también a su compromiso y resiliencia Porque todos hemos estado enfrentando Un momento de mucha ansiedad y certidumbre Pero han seguido funcionando Nuestros funcionarios y funcionarias Hemos podido avanzar en dar continuidad operativa En la mantención de los tiempos Y en no dejar de lado Por otra parte de nuestro plan de estrategia institucional Para los próximos dos años Siendo muy importante que las oficinas Asumamos nuevos desafíos En consideración a la crisis sanitaria Y económica que se está generando En cada uno de nuestros países Y por lo tanto tenemos que seguir con una agenda Que nos lleve a dar apoyo y atención A todas esas pymes que requieren de nosotros Y como también queríamos hablar un poco Acerca del futuro Aquí algunas herramientas En materia de inteligencia artificial Que nosotros estamos analizando En modo de poder ir incorporándolo Como nuevo desafío Ya decíamos que tenemos la de la búsqueda patente Pero tenemos el sistema de prebúsqueda de patente Para facilitar el proceso y la calidad de los mismos De análisis de data Para poder aportar a la toma de decisiones De la política pública Ya hemos hecho alguno Se generó una unidad de datos Justamente este año Y estamos trabajando Hicimos un reporte sobre patentabilidad y género Sistema de atención a usuario, etc. Estamos con los tiempos cortos Voy a ir avanzando un poco más rápido Para que no me corten Y bueno Inapi hace varios años Ha implementado el acceso público A sus bases de datos De marcas, patentes y utilidad Hoy cualquier usuario puede acceder A observar Como decíamos que tenemos Un expediente digital El desarrollo de su expediente Tanto de marcas Con las resoluciones Con los escritos Con las publicaciones Lo mismo con respecto a las patentes Una vez que las patentes Obviamente han sido publicadas Pero también tenemos acceso público A los datos Se implementó un buscador de patentes Un buscador Que facilita el acceso A todos los datos De las solicitudes De modo que estos sean utilizados Por personas Instituciones Para realizar investigaciones Y cruces informativos Con la posibilidad De bajar el formato Excel En la lista Con los resultados obtenidos Y eso mismo se espera implementar Durante el 2021 Para marcas Y aquí Estamos haciendo un repositorio De expedientes Vamos a trabajar Para tener un repositorio De expedientes Formato XML Estas son las medidas A futuro Como decíamos INAGIP Tiene digitalizado Su expediente Pero en formato PDF Aplicando reconocimiento Óptico De cáteres OCR Y su almacén En gestor documental Y PAS Que fue la primera herramienta Que decía Que es la base Para nuestro actual Sistema Funcionalmente Que es una oficina 100% digital Y se espera incorporar En los procesos Actividades Que permitan Conformar un repositorio De expedientes En formato XML Que permita realizar Por lo tanto Búsqueda completa de texto Tener un full text research Y compartir E intercambiar Estos datos Con otras entidades Y poner los datos A disposición Para su procesamiento Y automizado Y pudiendo hacer Desarrollo inteligente Artificial En torno a ellos Por tercero Al igual que En cada una de estas etapas Se velará Obviamente Por mantener Buen uso De esta información Asegurando La no publicación De datos Sensible Y la continuidad Del servicio De acuerdo A lo que establece La ley Y normativa Aplicable Y estas funcionalidades Permitirían Nuevos desarrollos De modo De fortalecer La relación Entre la propiedad Industrial Y la empresa Incentivando El uso De la propiedad Industrial Y Impulsando La innovación En Chile Como decía Anteriormente Como oficina Nos tenemos que abocar A hacer Una oficina Que tenga Un apoyo Permanente A nuestros usuarios A nuestros Emprendedores A nuestros A los usuarios Intensivos Con distintas Capacitaciones Que nos permitan A través de la propiedad Industrial Ser un Motor Impulsor De la reactivación Que vamos a ir Requiriendo Gracias Perdón Muchas gracias Loreto Por su Muy aclaradora Presentación Y ahora Seguimos A nuestra Próxima Expositora La licenciada Fabiola Varela Directora General De registro Nacional De propiedad Intelectual De Costa Rica La licenciada En Derecho Notaria Pública Graduada De la Universidad De Costa Rica Con una Especialidad En propiedad Intelectual Con una Trajectoria De 12 Años De laborar Para el Registro Nacional Anteriormente Ocupó El puesto De Subdirectora De la Dirección De servicios Registrales Durante Cinco Años Actualmente Ocupa El cargo De Directora General De registro Nacional De la República De Costa Rica Durante El gobierno De 2018 A 21 Es la Primera Mujer En ocupar El cargo De directora General Desde la Creación De Legislación Nacional Licenciada Fabiola Por favor Tienes la Palabra Buenos Días Y buenas Tardes Para los Que nos Siguen Desde Otros Lugares Muchísimas Gracias Es un Verdadero Honor Para mí Participar Por primera Vez En Estas Jornadas No Solamente Por la Virtualidad Sino Por Estar Presente En Una Actividad Gestionada Por ASIPI Realmente Les Agradezco Muchísimo La Oportunidad Que nos Dan En Esta Mañana Para Compartirles Un Poco Cuál Ha sido El Papel De De Nuestra Oficina De Propiedad Intelectual En Nuestro País Voy A Compartirles Mi Presentación Para El Registro Nacional De Costa Rica Ha sido Este Un Reto Enfrentar La Pandemia Para El Cuál Poco A Poco Sin Pretender Ser Adivinadores Del Futuro Fuimos Implementando A Nivel General En El Registro Nacional Nosotros Desde Hace Bastantes Años Habíamos Arrancado Con Un Proceso De Digitalización De Nuestro Registro Tal Vez Detallo En Este Minuto Para Hacer La Apreciación De Que El Registro Nacional De Costa Rica Está Conformado Por Siete Grandes Registros Uno De Los Cuales Es El Registro De Derecho De Autor Como La Parte De Propiedad Industrial Y Así Presentarnos Al Mundo Y Al Usuario Como Un Registro De Propiedad Intelectual También Dentro De Nuestra Gran Esfera Laboral Tenemos El Registro De Bienes Muebles El Registro De Bienes Inmuebles El Registro De Personas Jurídicas Y Toda Esta Base De Registros Públicos Los Hemos I Llevando A La Digitalización Entonces Ciertamente Para Nuestros Efectos No Fue Un Cambio De Paradigma Tan Radical Porque Ya Veníamos Avanzando En Muchos De Los Aspectos Necesarios Para Lograr Enfrentar El Tema Pandémico Actualmente En El Registro De Propiedad Intelectual Laboran 77 Funcionarios En Todo El Registro Nacional Somos 1,084 Personas Con Esta Cantidad De Funcionarios Particularmente En Teníamos Antes Del COVID Un Porcentaje De Funcionarios Realizando Teletrabajo De Un 10% Básicamente Teníamos Teletrabajando Y Por supuesto Que Con Todas Las herramientas Tecnológicas Necesarias Como Conexiones BPM Y Acceso A Sistemas Virtuales A Particularmente A Los Examinadores De Patentes Que Tenemos 5 Examinadores De Patentes De Planta De Los Cuales Tres Son Mujeres Dos Son Hombres Y Que Tienen Especialidades Como Farmacia Química Ingeniería Industrial Se Hace Análisis De Diseños Industriales Y De Más Si Teníamos Antes Del COVID Los Expedientes En Un 100% Digitalizados Como Les Decía Nosotros Nos Hemos Abocado A Esta Tarea De Continuar Con La Digitalización Y Adicionalmente Trabajamos Bajo La Plataforma Del Sistema IPAS Que Ha Sido Cedido Por La Organización Mundial De La Propiedad Intelectual A Las Oficinas Que Así Lo Han Querido Desde El 2008 Fuimos A Nivel De La Región Una De Las Oficinas En Obtener El Sistema A Partir De Ese Momento Hemos Estado Trabajando Muy De Cerca Con La OMPI Para Efectos De Ir Cada Vez Incorporando Las Actualizaciones Necesarias Para Que El Sistema Sea Cada Vez Más Ágil Antes de COVID Teníamos La Presentación De Solicitudes Por Primera Vez Únicamente Presencial Si Realizábamos Consultas De Electrónico O Vía Fax Igualmente Antes Del COVID Ya Teníamos La Posibilidad De Los Pagos De Las Tasas En Línea Este Es Un Sistema Que Hemos Estado Nosotros Manejando Desde El Año 2006 Que Los Usuarios De Los Distintos Registros No Únicamente De Propiedad Intelectual Puedan Hacer Los Pagos De Nuestras Tazas A Través De Una Plataforma Virtual Entonces Eso Nos Ha Ido Abriendo Camino Igualmente Teníamos Ya También En Uso La Herramienta De Design View Y Desde El Año 2006 Hemos Logrado Que Los Usuarios Puedan Obtener Nuestras Certificaciones A Través Del Portal Digital Del Registro Nacional Que Ciertamente Estaremos Haciendo Lanzamiento En La Primer Semana De Enero De Un Nuevo sitio Remosado Que Hemos Tratado De Que El Mismo Cumpla Con Los Mayores Estándares De Navegabilidad Que Sea Muy Amigable Con El Usuario Y Que Igualmente Tenga Incorporadas Herramientas Para Personas Con Capacidades Disminuidas Igualmente Toda La Parte De Texto Puede Ser Cambiada Para Que sea Escuchada En Formato De audio E Igualmente Hay Juegos De Colores Para Que Las Personas que tengan Alguna Capacidad Visual Disminuida Puedan Acceder A Nuestros Servicios Entonces El Tema De La Certificación De Servicios Digitales Si Lo Hemos Tenido Incorporado Desde Hace Bastantes Años Al Que Hacer Del Registro Nacional Y Poco A Poco Hemos Hido Introduciendo Productos Durante El COVID Que Acá En Nuestro País Tuvimos El Primer Caso El 6 De Marzo De Este Año Fue Precisamente El Momento En El Cual Logramos La Implementación De Un Nuevo Sistema Para El Registro Derecho De Autor Que Se Llama Legal Software Este Sistema Lo Implementamos Fue De Desarrollo Propio E Interno Con Personal Del Registro Nacional Para Efectos De Cumplir Con Un Decreto Ejecutivo Del Año 2012 Que Nace Producto De Que Costa Rica Forma Parte Del Tratado De Libre Comercio Con Estados Unidos Y Se Nos Pide Que Tanto El Gobierno Central Como Las Instituciones Ascritas Al Mismo Previniésemos Y Combatiéramos Todo Lo Que Era La Piratería En Programas De Cómputo Para Que Lográramos Garantizar Que Las Entidades Públicas Estamos Utilizando Software Debidamente Inscrito Y Así Proteger Los Derechos De Autor Con La Implementación Entender A La Plata Forma Registrar Sus Computadoras Su Software Y Que Pudiésemos Hacer Un Control Cruzado Para Determinar Que Todos Los Programas Que Se Utilizan Internamente En El Sector Público Tienen Y Cuentan Así Con Las Licencias Necesarias Para Estos Efectos Este Lanzamiento Lo Hicimos El 5 De Marzo Y Realmente Ha sido De Muy buena Acogida No Solamente Para Las Entidades Públicas Que Tenemos Que Hacer Uso De Este Sistema Para Garantizar Este Cumplimiento Sino También Por Personeros De La Embajada De Estados Unidos En Costa Rica Quienes Habían Estado Insistiéndonos En Esta Necesidad Para Lograr Garantizar Este Valor Agregado A Las Entidades Públicas Y Finalmente Fue Una De Las De Los Pendientes Que Teníamos Cuando Nos Hacían La Costa Rica Había Permanecido Por Muchos Años En La Lista Negra De Países Que No Tenían Todos Sus Procesos Alineados Para Cumplir Con Una Verdadera Protección Tanto A Los Derechos De Autor Como A La Propiedad Intelectual Igualmente Cuando Arrancó La Pandemia Fuimos Poco A Poco Tras Nuestros Funcionarios Que Estaban Acá De Manera Presencial Y Logramos Obtener Un 95% De Los Trabajadores En Teletrabajo El 5% Que En Todas Las Áreas Del Registro Se Mantuvo Lo Fue Para Efectos De Continuar Atendiendo Usuarios Que Nos Visitaran De Manera Presencial En Septiembre Del 2020 Tuvimos Igualmente Y Con Muchísimo Suceso La Implementación Del Sistema Wipo File Igual Es Un Sistema Una herramienta Dada Por La Organización Mundial De La Propiedad Intelectual Somos El Primer País En Latinoamérica En Implementarlo Y El Mismo Lo Que Nos Permite Es Tener No Solamente La Presentación En Línea Sino Que Viene A Constituirse En Un Depositorio De Información Para Todos Los Agentes De Propiedad Intelectual Es Un Sistema Que Fue Visualizado Por La Organización Mundial De La Propiedad Intelectual Básicamente Con Este Objeto Pero Que Nosotros Acá En El País Logramos Implementarlo Con El Uso De La Firma Digital Avanzada Para Efectos De Que Pueda Ser Utilizado No Solamente Por Agentes De Propiedad Intelectual Sino Por Cualquier Usuario Que Pretenda Presentarnos Para Solitud De Inscripción Una Marca U Otro Signo Distintivo Tuvimos Esta Primera Fase De Implementación Y Le Llegamos En Este Primer Momento Con Una Capacitación Virtual A 80 Agentes De Propiedad Intelectual Los Cuales Están Muy Complacidos De Poder Tener Como Les Mencionaba Esta Especie De Depositorio Porque Se Aportan El Poder En Una Solicitud Y Luego Por Ejemplo Lo Requieren En Otra Solicitud Pueden Hacer El Enlace Digital Y No Tienen Que Volver Presentar Toda La Documentación Sino Que Nosotros Internamente Hacemos Estas Verificaciones Y Validaciones Como Les Decía No Es Tan Simple Como Únicamente El Recibir Un Formulario En Liria Sino Que Es Una Presentación Que Digitalizado Y Finalmente Es Como Tener Un Expediente En Vivo Virtual Que Finalmente Lo Podríamos Consultar Desde Cualquier Lugar Que Estemos Tanto El Usuario Como El Agente De Propiedad Intelectual Es Un Sistema Que Está Disponible 24 7 No Tiene Una Limitación Horaria Como Si La Tiene La Presentación Física Y Este En Dos Meses De Funcionamiento De La Plataforma Tuvimos La Recepción De 1.060 Documentos Entre Solicitudes Nuevas Y Documentos Adicionales Que También Se Permite Esta Posibilidad Vamos Para La Siguiente Fase Que Es El Introducir La Posibilidad De La Presentación De Patentes Y En El Minuto Darles El Acuse De Recibo Y Empezar Toda La Tramitología Necesaria Para Llevar A Buen Término La Registración De Una Patente También Permite Al Usuario Ver La Trazabilidad De Los Mismos Esto Es Ver En Qué Momento El Documento Lo Tiene El Registrador En Qué Documento Siguiente Pasa Para La Confección Del Edicto Cuando Está Redactado Ya El Edicto Cuando Se Publica Y Ahí Sucesivamente Todos Los Trámites Necesarios Que Estoy segura No Se Los Detallo Porque Ustedes Los Conocen Muchísimo Mejor Que Yo Inclusive Entonces Realmente Ha sido Como Les Decía De Muy Buen Suceso Para Los Agentes De Propiedad Intelectual Porque Tienen A La Facilidad De Un Click Poder Accesar A El Estado En Que Está Cada Una De Sus Solicitudes Esta Implementación De La Fase De Patentes La Tenemos Proyectada Para Enero Del 2021 Igualmente El Modo COVID Como Lo Llamamos Acá En El País Nos Trajo La Enorme Ventaja De Dar El Gran Paso Para Las Capacitaciones Virtuales Porque Digo Gran Paso Porque Bueno En Algún Momento Tal Vez A Pesar De Que Ya Contábamos Con Las Herramientas Tecnológicas Nos Sentíamos Muy Limitados De Cuál Sería El Alcance O El Nivel De Entendimiento De Una Capacitación A Través De Plataformas Propiedad Intelectual Envocados A Profesores Maestros Bibliotecólogos Y Tuvimos En Tres Capacitaciones En Los Meses De Octubre Y Noviembre De Este Año Un Alcance De Aproximadamente 600 Personas Lo Cual Hace Que Realmente El Conocimiento Ya No Sea Tan Cautivo Como Que Hacemos Una Convocatoria Y Nos Visiten 20 Personas Porque A Través De Las Plataformas Esa es la Ventaja Que Tenemos Entonces Realmente La Tecnología Vino A Unirnos Y A Diversificar Muchísimo De Una Mejor Manera El Conocimiento En Materia De Propiedad Intelectual Post COVID Bueno Que Es Lo Que Nos Espera O Como Nos Visualizamos Continuar Con El Teletrabajo Implementado No Vamos Para Tras Esto Vino Para Quedarse Las Herramientas Tecnológicas Nos Han Demostrado Que Podemos Hacerlo Y Podemos Hacerlo De Una Manera Muy Eficiente Nuestros Plazos De Inscripción Por Lo Menos En Marcas Y Otros Signos Distintivos Siempre Los Hemos Manejado Dentro De Un Plazo De Ley Que Tenemos Acá En Costa Rica Que De seis Días Hábiles Esto Lo Hemos Logrado Bajar A Cuatro Días Y medio Aproximadamente Siendo De Muy Buen Suceso Para El Usuario Por Lo Menos En Esta Primera Parte De La Tramitación Sabemos Que Todos Los Trámites De Publicación De Dicto De Atención De Prevenciones Etcétera Es Lo Que Va Haciendo En El Interim Que Se Alarguen Algunos Procesos Pero Realmente Estamos Trabajando Muy Al Día Y En materia De Patentes Igualmente Estamos A Dos Años Y Medio De Conceder La Gran Mayor De Patentes Igualmente Respetando Los Plazos Internacionales En Virtud De Que Somos Parte Del PST Y Otras Tratados Que También Nos Cobijan En La materia ¿Por Qué No Vamos A Llegar Con Un 100% De Teletrabajo De Los Funcionarios Porque Nosotros Mantenemos Nuestras Oficinas Abiertas Al Público En Costa Rica Hemos Tenido El Manejo Pandémico De Una Manera Este Un Poco Menos Restrictiva Que Sé Que Se Ha Dado En Otras Localidades Estuvimos En Estos Meses Únicamente Cerrados Por Dos Semanas Que Hubo Cierves Totales Estos Cierves Nos Llevaron A La Suspensión De Plazos Administrativos Pero Ciertamente Después De Ahí Hemos Estado Todos Trabajando Sea De Modo Virtual O De Modo Presencial Cumpliendo Con Los Protocolos Necesarios Hicimos Una Enorme Inversión En Términos De Barreras De Aislamiento Para Con El Usuario Generando La Posibilidad De Que Tuviésemos Acrílicos O Vidrios Que Nos Sirvieran De Barrera De Salud E Igualmente Con El Uso De Todos Los Dispositivos Higiénicos Y De Salud Necesarios Para Efectos De Garantizar La Salud De Nuestros Funcionarios E Igualmente Garantizárselas A Los Usuarios Que Nos Siguen Visitando Nuestra Meta Es Tener Al 100% Los Servicios Digitales Tenemos En Este Momento Un 95% Nos Falta Dar El Gran Paso Para Que Las Búsquedas Y Las Consultas De Similitudes De Marcas Y Otros Signos Se Pueda Hacer A Través Digital Este Es El Siguiente Gran Paso Y Por Supuesto Que Continuaremos Con Las Capacitaciones Virtuales Ampliando No Solamente La Gama De Temas Sino También De Interesados Logramos Impactar A Un Buen Número De Pymes Hace Aproximadamente 15 Días Tuvimos Un Webinar Del Cual Servimos De País Anfitrión Organizado Por La Organización Mundial De La Propiedad Intelectual Para Los País Centro América Y Tuvimos Muy Buen Suceso Estuvieron Conectados En Línea Aproximadamente 150 Personas Representantes De Pequeñas Y Medianas Empresas Igualmente A Través De La Figura Del Cati Que Son Los Centros De Atención Tecnológica Nosotros Tenemos Tres Cati Periféricos En Universidades Públicas Y Uno Acá En El Registro Nacional Hemos También Generado Capacitaciones Y Nuestra Meta Es Continuar Con Esta Virtual Y Igualmente Para Impactar También Estudiantes Que Es El Gran Nicho Que Hemos Determinado Tenemos Por Atender Nosotros Como Registro Nacional En Términos De Que Nosotros Hemos Venido Fungiendo En Los Últimos Años Como Grandes Generadores De Profesionales En Áreas De Informática De Juegos Electrónicos De Aparatos Biomédicos Y Que Probablemente Los Estudiantes Cuando Están Ya En Su Último Grado De Carrera Y Empiezan Con Sus Trabajos O Tesis De Grado Finalmente Terminan Siendo Capturados Por Algunas Empresas Transnacionales Que Es Buena Fuente De Empleo Acá En Nuestro País Y Terminan No Protegiendo Su Propiedad Intelectual Entonces Este Es Un Pendiente Que Tenemos Como Empleados Públicos Y Generadores De Esa Política Pública De Protección A La Propiedad Intelectual Esta Sería Mi Presentación De Verdad Que No Mito Decir Que Mucho De Nuestro Avance Tecnológico Lo Hemos Obtenido Gracias Al Apoyo Constante De la Organización Mundial De La Propiedad Intelectual Que Ha puesto A Nuestro Servicio Estas Herramientas Y Que Hemos Hido Muy De La Mano Trabajándolo Con Ellos Y Entendiendo Que Nos Genera Una Enorme Posibilidad De Acceso A Los Usuarios Y Que Finalmente Nos Acerca A Los Mismos Y Se Convierte En Un Generador De Recursos Porque Acá Estamos Ahorrando Todos ¿Verdad? Ahorra El Estado Ahorran Los Usuarios Y Finalmente Eso Se Reduce En Un Mayor Ejercicio Económico Interno En El Nuevamente Por La Por La Oportunidad De Compartirle Lo Que Desde Este País Estamos Generando En Relación Con El Alcance De Todos A La Propiedad Intelectual Muchas Gracias Licenciada Fabiola Por Compartir Con Nosotros Esas Informaciones Tán Importantes De Desarrollo En La Oficina De Costa Rica Ahora Seguimos Con Nuestro Próximo Expositor Que Es El Señor Celso Chao Presentando Señor Celso Chao Es Director Responsable Departamento DTI De In Brasil Y Neste Momento Está Representando Su Presidente Doutor Claudio Villar Furtado Good Morning Everyone Sorry He has a degree In Informatics From The State Of University Trabaja 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 Universidad De Rio De Janeiro Y Y Tiene Una Y También Trabaja En La Gestión De Negocios Y Tiene También Un Trabaja Con La Universidad Y En 2013 Desde 2013 Trabaja Con La IPI Le Doy La Palabra Muchas Gracias Buenos Días A Todos Y Muchas Gracias Por Esta Oportunidad Les Pido Perdón Porque Voy a Intentar Hablar En Inglés Porque Creo Que Van A Sufrir Mucho Más Si Intento Hablar Español Así Que Lo Lamento Muchas Gracias Al Doctor Claudio Furtado Muchas Gracias Por Darme Esta Oportunidad De Trabajar Con Los Integrantes Del Mundo Del IPI Siempre Hablamos De Determinadas Limitaciones En Nuestro Entorno Aquí En Brasil Pero También Hay que Hablar De La Necesidad De Mejorar De Forma Continua Y Por Eso Se Necesita Tener Mucha Creatividad Y Trabajar Conjuntamente Con Otras Instituciones En La INPI Vimos Que Tenemos Que Adaptarnos Rápidamente Para Implementar El Teletrabajo Y Para También Adaptarnos A la Pandemia Del COVID Y Ya Aprovechamos También La Tecnología Que Se Utiliza En La Casa Central Como Para 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 El Trabajo De Los Investigadores Hemos Avanzado En Forma Rápida Y Significativa Para Escalar La Solución Esta Época También Trajo Cambios En Cuanto A Las Estrategias Acelerando La Búsqueda De Redundancia Recuperación De Desastres Mejorar Los controles De Seguridad Además De Soluciones Para Trabajo Remoto Compartido Tenemos Oficinas Remotas Distribuidas En Diferentes Ciudades Del Territorio Brasileño Con Una Capilaridad En La Provisión De Servicios Todos Los Cuales Están Conectados En La Misma Red Computarizada En La Sede INPI En Río De Janeiro La Eficiencia Y Los Procesos Se Vieron Un Poco Afectados Porque Pudimos Hacer Los Servicios En Forma Remota En Un Perí Breve Lo Cual Logró Establecer Rápidamente Una Buena Interacción Con La Nueva Perspectiva Remota También Creo Que El Trabajo Compartido Con Otras Organizaciones En El Entorno Mundial De PI Ha Aumentado Mucho Con Reuniones Muy Provechosas Tales Como Esta En Este Momento En Brasil Hay Una Restricción Muy Importante A Recursos Humanos Lo Cual Ha sido Un Tema Que Está En La Agenda De La Gerencia De Las Instituciones Nosotros Hemos Encontrado Soluciones Infraestructura Exitosas Y Los Servicios Brindados A Los Ciudadanos Son Totalmente Digitales Por Internet En Cuanto A Los Formularios En Papeles No Son Necesarios Ofrecemos Seguimiento Para Los Solicitantes De Los Procesos A Través De La Red Además De Una Gaceta Semanal Que Ofrece Diferentes Formatos PDF Y También XML Seguimos Utilizando El I-Pass Este Sistema De OMPI De Marcas Y Vamos A Avanzar En La Migración Del Diseño Industrial Pensando También En El Acuerdo De La Haya Y Las Indicaciones Geográficas En cuanto A Marcas Registradas Usamos El I-Pass Ya Hace Bastante Tiempo Creo Que Desde 2012 O 13 Nosotros Hemos Hemos tenido Mucho Apoyo De OMPI En El Apoyo De Las Indicaciones Geográficas Diseño Industrial Y De Momento El Señor Meredith Es Quien A Quien Debemos Agradecer Hay Algunos Proyectos Importantes Para Modernizar Las ICT A Todo Nivel Estructura Organización Procesos Control Tecnología Etcétera Tenemos Como Objetivo Pasar El Área Dice Test A Otra Plataforma Nuestras Inversiones Tienen Prioridades Para 2021 Necesitamos Evolucionar A nivel De Seguridad Y También Con Soluciones De Recuperación De Desastres Y El Uso Ampliado De Los Procesos Con Búsquedas Priorizadas Y Controles En Otras Áreas Imágenes De Marcas Registradas Diseño Industrial También Y El Primer Paso Del Examen De Las Patentes El Formal Estamos Buscando Mejorar Todo El Proceso Siguiendo El Uso De Todas Tecnologías Ahora Disponibles En El Mercado Para Lograr Una Forma Digital Del Instituto En Los Próximos Pocos Años Se Trata De Lo Que Hemos Preparado De Momento Pero Es Posible Responder Preguntas Del Público Si Las Hay Luego Muchas Gracias Preguntas Gracias Señor Celso Chau Por su Presentación Ahora Pasamos Al Siguiente Panelista Licenciado Andrea De Carlo De La UIPO De Nacionalidad Italiana Fue Nombrado Director Esecutivo Adjunto De La Oficina De Propiedad Intelectual De La Unión Europea De UIPO Por El Consejo De Unión Europea En 2019 Ha Ocupado Diversos Cargos Electivos En La Oficina Y Ha Contribuido Al Desenio Y La Execución De Varias Iniciativas Existosas Empreendidas Con La Oficina En Los Últimos Años Como La Digitalización Completa De Los Servicios Oferecidos A Los Usuarios De La UIPO La Remodelación De La Colaboración Con Las Oficinas Nacionales Y Regionales De La Unión Europea A Través Del Fundo De Cooperación Y El Programa De Convergencia La Execución De Proyectos Financiados Por La Unión Europea Para Mejorar La Protección De La Propriedad Intelectual En Terceros Países Y El Establecimiento Y Desarrollo Del Observatorio Europeo Sobre Infracciones De Los Derechos De Propriedad Intelectual El Licenciado En Directo Por La Universidad De Perú Y Por Un Máster De Derecho En la PI En Máster En Administración De Empresas Paso La Palabra Al Licenciado André De Calo Muchas Gracias Perdón Bueno En primer Lugar Quiero Dar Las Gracias A CP En Nombre De Nuestra Oficina Por La Invitación Y Para Poder Permitirnos Presentar Un Poco Lo Que Ha Sido Nuestra Situación Durante La Pandemia Y Lo Que Son Nuestros Planes De Futuro Ahora Yo Se me Había Dicho De Tenía Que Dar La Presentación En Inglés Tengo Todos Los Apuntes Inglés Pero Intentaré Digamos En La Marcha Traducir Porque Creo Que Voy a Hacer Esfuerzo De Hablar Español Y Me Vais A Perdonar Me Perdonaré Si Español No Es Tan Bueno Pero Creo Que La ocasión Merece La Pena Bueno En Primer Lugar Me Gustaría Hablar Un Poco Y Empezar Por Escribir Cuál Era Nuestra Situación Pre COVID Que Ayudará Entender También Por Que Para Nosotros No Digo Que Haya Sido Fácil Tratar Durante Nosotros Habíamos Ya Hecho Una Gran Inversión En Todo Lo Que Era La Transformación Digital De Nuestros Procesos De hecho Esa Transformación Se veía Reconocida También Por Nuestros Usuarios Ya Que Estamos Aún Considerados Desde Varios Años Entre Las Oficinas De Propiedad Intelectual Más Innovadoras Y Más Moderna Del Mundo Y Digamos También Habíamos Innovado Bastante En Nuestro Entorno De Trabajo Haciendo Una Gran Utilización También Del Teletrabajo Entonces Ya Teníamos Mucho De Nuestro Personal Que Trabajaba Desde Casa Entonces En El Momento En Que Estamos A La Mitad De Marzo Llega El Lockdown Aquí En España Básicamente Todo Nuestro Personal Empieza A Trabajar Desde Casa Y Fuimos También Bastante Fortunado Porque Justamente Unas Semanas Anteriores Antes De De Esta Fecha Habíamos Terminado Un Proyecto Importante Que Era Un Poco Una Modernización De Toda Nuestra Infraestructura De Tecnología De La Información Y Que Preveía También El Hecho Que Cada Persona De Nuestro Staff Había Recibido Un Ordenador Personal Entonces Un Laptop Y Esto Dio La Posibilidad En El Momento En Que Todos Teríamos Que Trabajar Desde Casa De Ser Desde El Ninguna Interrupción De Servicio ¿Cuáles Fueron Los Principales Challenges Digamos Principales Desafíos Que Tuvimos En Primer Lugar Claramente Nosotros Estábamos Capacitados Para Funcionar Desde Casa Con Casi Total Normalidad Pero Claramente Nuestros Usuarios Muchos De Nuestros Usuarios Nos Reportaban Dificultades Entonces La Primera Cosa Que Hicimos Fue Tomar La Decisión De Como Muchas Otras Oficinas De Extensión De Los Tiempos De Las Deadlines De Los Time Limits De Nuestro Procedimiento Y Renovamos Esta Extensión Durante Por Dos Ves Básicamente Hasta La Mitad De Mayo Eso Claramente Dio Una Ayuda A Nuestros Usuarios Pero Para Ustedes Que Gestionan Procesos De Registro Saben Que Esto Luego Crea También A Nivel De La Gestión De Los Procesos Digamos Unos Retrasos Y Hace Que Improvisamente En el Momento En que Las Extensiones De Los Time Limits Se Termina Hay Muchísimas Dos C Que Se Tienen Que Tratar Y Esto Se Fue Juntando Con Otra Dificultad Que Era Que Mientras Las Primeras Semanas De La Pandemia Aquí En España Fuimos Notando Evidentemente Una Bajada Importante Hasta Casi Un 20% De Las Solicitudes De Marcas Y Diseños Justo Después A Partir De Abril Especialmente A Partir De Mayo Notamos Un Importante Subida Tanto Es Verdad Que Ahora Estamos Digamos Con Un Ritmo De Solicitudes Especialmente De Marca Bastante Superior A Lo Que Era El Ritmo Del Año Pasado Entonces Los Dos elementos Juntos Claramente Crearon En Un Cierto Momento Dificultades Para Poder Digamos Tratar Todo Este Workload La Buena Noticia Es Que Bueno Aunque En Esta Situación Un Poco Extraña Hemos Conseguido Gestionar Esta Situación Vamos A Terminar El Año Con Un 8% En Subida De Solicitudes De Marcas Respecto Al Año Pasado El Número De Diseño Más O Menos Al Mismo Nivel Del Año Pasado Los niveles De Servicio Que Nosotros Publicamos Y Prometemos A Nuestros Usuarios Que son Parte De La Que Llamamos La Carta De Servicio El Service Charter Que Publicamos En Nuestra Web Para Que Nuestros Usuarios Sepan Que Esperar En Términos De Tiempo De Calidad Del Trabajo Que Hacemos Todos Los Indicadores Estaban Diciendo Están En Verde Entonces Hemos Conseguido Volver A Cumplir Con Todos Los Indicadores Entonces Hablando De Esta Primera Parte De Mi Presentación Que Sería Cómo Hemos Podido Digamos Gestionar Nuestro Proceso Durante El Tiempo Peor De La Pandemia Digamos Que Podemos Concluir Que Hemos Sido Capaces De Hacerlo De Forma Bastante Eficaz Pero Claramente La Pandemia No Solamente Ha Llevado Desafíos Nos Ha Llevado También Creo Nosotros Este Año Hemos Lanzado El Nuevo Plan Estrategio De La Oficina Lo Que Llamamos El Plan Estrategio 2025 Y Bueno Lo Que Hemos Vivido Durante La Pandemia Nos Ha Convencido Aún Más De Los Objetivos Que Hemos Incluido En Nuestro Plan Estrategio Para 2025 Iremos A Través De Este Plan Estrategio A Través De Una Nueva Transformación Digital Sea De La Parte De Servicio Que Damos A Nuestros Usuarios Sea Digamos La Parte Utilizada En El Back Office Por Nuestros Examinadores Tenemos Unos Programas Este Plan Estratégico Muy Ambicioso De Utilización De La Inteligencia Artificial Estamos Ya Utilizando Blockchain Para Parte De Nuestros Registros Por ejemplo Estamos En Un Piloto Con Algunas Oficinas Nacionales Aquí De Unión Europea Para Registro De Marcas Meterlo En Una Usando Tecnología Blockchain Entonces Todo Esto Como Decía Nos Llevará A Una Nueva Y Aún Más Intensa Transformación Digital Aprovechando También De Los Tiempos De Pandemia Para Digamos Ir Aún Más Hacia Toda La Comunicación Electrónica Con Nuestros Usuarios Es Verdad Que Ya Más Del 99% De Nuestras Solicitudes De Marcas Diseño Entraban Electrónicamente Pero Es Verdad También Que Aún Teníamos Cosas Bastante Arcaicas Como Por Ejemplo La Posibilidad De Tratar Con Nosotros A Través Del Fax Hemos Aprovechado Para Eliminar Todas Estas Posibilidades Y Para Pasar Todas Las Comunicaciones Electrónicamente La Otra Gran Oportunidad Que Hemos Visto Y Que Hemos Querido Aprovechar Que Bueno Varios De Nuestros Usuarios Y También La Comisión Europea Nos Pedía De Hacer Más En Un Momento De Crisi Como Esto Para Pequeñas Empresas Para las Pymes Entonces Hemos Adelantado Accelerado Programas Que Ya Teníamos Previstos En Nuestro Plan Estratégico Con El Fin De Contribuir Especialmente Para Que Las Pymes Pudieran Ver En La Protección De La Propiedad Intelectual Industrial También Una Programa Que Llamamos Adidas Power For Business Y Tenemos Varias Iniciativas Ahí Bueno En Primer Lugar Abrimos En Nuestra Web Una Corner De Información Específico Para Las Pymes Luego Hemos También Empezado Servicio De Ayuda Para Pymes Con La Ayuda Allí Muy Importante Los Profesionales De Pequeñas Y Medianas Empresas Hemos Estamos Lanzando Y Esto Será Publicado Será Anunciado La Semana Que Viene Pero Empezaremos En Enero Un Fondo Dotado Con 20 Millones De Euros Para Ayudar Las Pequeñas Y Medianas Empresas A Registrar Sus Marcas Y Diseños A Nivel Unión Europea A Nivel Nacional Europea Y Regional Por Por Los Países Penelux Y Básicamente Con Este Fondo Una Pyme Puede Obtener Un Reembolso Hasta Un 50% De Las Tasas Que Se Pagan Para El Registro Y Puedo Tener También Un Reembolso Hasta Un 75% Del Precio De Lo Que Llamamos Aquí Unos Audits Digamos Para Verificar Cuáles Son Los Intangibles Que Podrían Ser Protegidos Por La Propiedad Intelectual Y Cómo Protegerlo De De Forma Mejor A Través De La Propiedad Intelectual Industrial Y El Último Aspeto De Este Programa Es También Lanzar Unas Herramientas Específicas Pensadas Para Las Necesidades Específicas De Las Pymes Y El Primero De Estas Herramientas Será Lo Este Período Para Poder Lanzar Accelerar Programas Y Proyectos En Ayuda De Los Que Pensamos Que Son Los Más Necesitados En Estos momentos Que Son Las Pequeñas Empresas Me gustaría Ahora Pasar A Otro Capítulo De Nuestra Actividad Durante El COVID Que Es Cooperación Para Nosotros Es Otra Parte Importante De Nuestra Actividad Es Parte De Nuestro Mandato Nuestra Cooperación Es Muy Intensa Sea A Nivel Aquí De La Unión Europea Que A Nivel Internacional Y Hemos Intentado Aunque Realmente La Situación Mejore En Mantener Un Buen Ritmo De Cooperación Incluido Por ejemplo En Seguir El Crecimiento De Nuestras Herramientas De Búsqueda Algunos Algunos Compañeros Que Han Presentado Ante De Mí Han Hecho Referencia Como Tien Viu Design Viu Entonces Hemos Continuado Todas Estas Actividades Y Claro Me Gostaría Hacer Una Mención Específica Para El Programa IP Key Latinoamérica Porque Efectivamente Ahí También Gracias A Un Fantástico Team De Proyecto Que Tenemos En Latinoamérica Y Gracias A La Colaboración Increíble Me Gostaría Dar Gracias A Todos Los Compañeros De Oficinas De La Región Que Están Colaborando Y Que Están Participando En Este Proyecto Hemos Intentado Seguir Adelante Con El Proyecto Hacer Actividades Justamente El Otro Día Creo Que Nos Encontramos Con Algunos También De Los Que Están Aquí Hoy En Un Programa Organizado Por El Proyecto Que Hablaba Justamente Cómo Las Oficinas Pueden Utilizar La Inteligencia Artificial Para Poder Ofrecer Mejores Servicios También A Los Usuarios Pero Me Gostaría También No Olvidarme De La Ayuda Y Quiero Dar Las Gracias A CIPI Porque CIPI También Nos Ha Ayudado Como Un Partner Muy Importante En Este Proyecto En América Latina Entonces Muchas Gracias Por Vuestra Colaboración Y Realmente Contamos Con Vosotros Por Otras Futuras Iniciativas En Este Proyecto Ahora Mirando Un Poco Al Futuro Bueno Creo Que Hemos Aprendido Unas Cuantas Cosas Durante Este Período Y Digamos A mí Me Gostaría Subrayar Dos Aspectos Fundamentales Uno Que es Un Poco Lo Del Ambiente De Trabajo Todos Hablan Ahora De Que Todo Es Un Sistema De Trabajar Más Flexible Asistimos A Hybrid Environment Es Al Final Hay Personal Que Trabaja De Oficina Personal Trabaja Desde Casa La Distancia También La Comunicación Con Los Usuarios Estar Cambiando Creo Que Todo Esto Ya Algunos De Vosotros Decían Antes Está Aquí Para Quedarse Entonces Tenemos Que Aprender A Utilizar De La Mejor Manera Posible Este Nuevo Environment De Trabajo Y Luego La Tecnología La Tecnología Nos Va A Ayudar Muchísimo Y Creo Para Un Aspecto Que De Nuestra Perspectiva Hemos Puesto Un Poco Al Centro Del Próximo Plan Estratégico Que Acabamos De Lanzar Que Es La Perspectiva De Ser Capaces De Responder De Forma Más Específica A La Necesidad Diferente De Nuestros Diferentes Usuarios Es Si Una Grande Empresa No Tiene La Misma Necesidad De Cuando Se Acerca Al Sistema De Progresión De La Propiedad Intelectual Industrial Que Una Pequeña Empresa Por ejemplo O Podemos Ofrecer Nuevos Servicios Según La Necesidad De Los Diferentes Usuarios Entonces Pensamos Que Allí Las Nuevas Tecnologías Serán De Grandísima Ayuda Y Queremos Evidentemente Traer Y Tener Todo Máximo Beneficio De Estas Tecnologías Bueno No Quiero Extenderme Más Por Razón De Tiempo Pero Espero Que En Estos Minutos He Sido Capaz De Transmitir Un Poco Lo Que Ha Sido Nuestra Experiencia Durante El Periodo De La Pandemia Desafortunadamente No Podemos Decir Que Hemos Pasado De Este Periodo Aquí En Europa Aún Estamos En Las Dificultades Se Ve La Luz Al Final Del Túnel Esperemos Que En 2021 Podamos Realmente Volver Más O Menos A Una Actividad Que Sea Normal Aunque Como Decía Antes Creo Que Muchas De Las Cosas Que Hemos Aprendido Durante Estos Meses Se Quedar Con Nosotros Y Son Realmente No Solo Desafíos Sino Auténticas Oportunidades Muchas Gracias Licenciado Andrea Ricardo Muchísimas Gracias Por su Presentación Y Quería Dizerle Que Es Muy Importante Para Sib Poder Colaborar Con El Proyecto IPT De Verdad Es Un Proyecto Muy Importante Para Toda Nuestra Región Y Las Oficinas De La Región Seguimos Entonces Con Nuestro Último Expositor El Licenciado William Merediz Representante De La O P Director Del Programa De Soluciones Empresariales De La Oficina De PI De La O P Programa Que Proporciona Software Y Servicios De Soporte A Más De 85 Países De Todo El Mundo Para Ayudar A Oficinas De PI A Mejorar La Eficiencia Interna Y La Calidad Del Servicio Para El Registro De Derecho De PI Anteriormente Trabajó En Otros Cargos De La O P Como PCT Información Sobre Patentes Y Estatísticas Antes De Unirse A La O P En 1999 Trabajó En El Centro Privado Y Agencias Gubernamentales En Nueva Zelanda William Licenciado En Economía Por London School Of Comunities Mr. Meredith I Give You The Floor Señor Meredith Tiene La Palabra Muchas Gracias Elizabeth Muchas Gracias A CP Por La Invitación Esta Es Una Oportunidad Única Poder Asistir A Este Tipo De Reunión Porque Normalmente No No Podríamos Ir Por Eso Creo Que Es Una De Las Características De Este Nuevo Entorno Virtual Poder Organizar Este Tipo De Actividades De Forma Virtual Como Dijo Elizabeth Al Comienzo Yo Trabajo Con Oficinas De Propiedad Intelectual Y Trabajo Con Casi 90 Países En Todo El Mundo Y Proporcionamos Soluciones No Proporcionamos Soluciones De Forma Directa Pero Si Ayudamos A Los Oficinas De WIPO Para Que De La OMPI Para Que Puedan Brindar Soluciones Efectivas Me Gustaría Hablar De Lo Que Observamos En Las Oficinas Con Las Que Trabajamos Sobre Los Programas Y Las Iniciativas Que Hemos Promocionado Para Lider Con La Situación Cuando Hacía 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 Papel Y Que Todos Estábamos En La Oficina Trabajando En La Economía Más Ámblia También Se han Registrado Algunos Cambios Que Afectan El Uso Del Sistema De Propiedad Intelectual Ha Aumentado El Ritmo De La Innovación Loreto Dijo Que Bueno Hay Un Aumento De Las Solicitudes De Registro De Marcas En Todo El Mundo Y Para Adaptarnos A La Situación Las Oficinas De Propiedad Intelectual Deben Tener Una Estrategia De Transformación Digital Y Es Lo Que Hemos Estado Intentando Que Hagan En Los Últimos Diez Años Y Ahora Esto Es Fundamental Porque Tienen Que Preservar La Continuidad De Los Negocios Dentro De La Pandemia También Responder A Necesidades De Los Usuarios Que Desean Tener Todos Los Servicios En Línea Y También Mejorar La Eficiencia Y Entrega De Los Servicios Y Poder Adaptarse A Los Cambios En Los Patrones De Uso Del Sistema De Propiedad Intelectual Me Gustaría Destacar Que La Transformación Digital No Es Un Proyecto De Informática Si Se Basa En Los Servicios Informáticos La Tecnología De Información Pero La Esta Transformación Debe Centrarse En Tres Dimensiones Y Tenemos Que Agradecer A Las Oficinas De Propiedad Intelectual En primer Lugar El Marco Normativo Estas Oficinas Que Ya Hablaron En El Día De Hoy Tenían Muchas Herramientas Digitales Pero En Muchas Partes Del Mundo Vemos Que El Marco Normativo Sigue Basándose En Un Proceso Basado En El Papel Y Esto Lleva A Que Las Oficinas Tengan Que Comunicarse O Hacer Sus Actividades Con Papel Por Eso La Estrategia En En El Marco Normativo Se Tiene Considerar Una Estrategia De Transformación Para Pasar A Servicios En Línea Y Para Que Las Transacciones En Papel Sean Un Respaldo También Tenemos El Área Operativa Algunos De Nuestros Presentadores Hablaron Del Tema Para Que Los El Sistema Sea Más Amigable Para El Cliente Y Este Más Centrado En Los Servicios ¿Qué Hacemos En Nuestro Programa Lo Que Hacemos Es Brindar Una Suite Completa De Aplicaciones De Negocios Para Ayudar A Las Oficinas De Propiedad Intelectual Para Que Puedan Estar Digitalizadas Para Que No Utilicen Papel Y Para Que Trabajen En Línea Tenemos Aquí Todos Los Sistemas El Sistema De Administración De Propiedad Intelectual En Primer Lugar Se Trata Del Sistema De Back Office Que Ayuda A Oficinas A Automatizar Los El Proceso De Solicitud De Marcas Patentes Y Diseños Se Gestionan Entonces Todos Los Derechos Y También Se Puede Brindar El Respaldo A Otros Productos De Propiedad Intelectual Por Ejemplo Derecho De Autor Etcétera Por Eso Se Trata De Un Proceso Completamente Libre Del Uso De Papel Con Un Sistema Mundial Por Ejemplo PCT Que Se Utilice Madrid Y La Haya Y También Los Sistemas De Clasificación Por Eso Esto Permite Que Las Oficinas Siempre Utilicen El Sistema Más Reciente Más Actualizado En Los Últimos Cinco Años También Agregamos Los Sistemas En Línea WIPO OMPI Y PAS Y WIPO Publish La Idea Es Poder Divulgar Toda La Información De Propiedad Intelectual De Forma Electrónica Brinda Un Sistema De Búsqueda Y También Brinda La Capacidad De Hacer La Publicación Legal En Línea Para No Tener Que Imprimir Un Diario Oficial O Otros Tipos De Publicaciones Legales Probablemente El WIPO File System Es el Más Importante Que Brinda Servicios Para El Registro De Diseños Marcas Registradas Y Patentes Ha Ha Sido Bastante Difícil Crear Este Sistema Porque Los Sistemas De Los Países Son Diferentes Hay Marcos Normativos Que Quizás Requieran O Exijan Una Firma Digital Normas De Comercio Electrónico Los Sistemas Son Diferentes En Todos Los Países Los De Identificación También Para Identificar A Los Usuarios Y A Los Agentes Por Eso Fue Muy Difícil Diseñar Un Producto Que Se Pudiera Usar En Diversos Países Pero Ahora Si Lo Contamos Con El Sistema Operativo En 12 Países Y Realmente Llegamos Muy Bien Al Comienzo De La Pandemia Porque A Fines De Marzo Las Oficinas Ya Nos Estaban Diciendo Que Tenían Que Implementar El Sistema De Forma Urgente Por ejemplo La Oficina De IP De Trinidad Y Tobago A finalizar Marzo Implementaron El Proyecto Y pudieron Seguir Operando De Forma Totalmente Digital Y En Línea Gracias Este Es Uno De Los Programas Que Más Vamos A Estar Desarrollando En El Futuro Y Se Trata De Esta Plataforma De Servicios En Línea No Solo Para Presentar Solicitudes Nuevas Sino También Renovaciones Sesiones Gestión Del Portafolio Y También Las Diferentes Solicitudes Y Donde Se Puede Verificar El Estado De Cada Aplicación Y Se Pueden Recibir Notificaciones También De modo Entonces Que Vamos A ver Estadísticas Básicas Rápidamente Creo Que Tenemos 87 Países En El Mundo Ahora 19 Los cuales En Mesoamérica Y El Caribe Prácticamente Todas Las Oficinas Del Caribe De IP Están Funcionantes Nueve En América Latina Incluyendo Las Que Hablaron Hoy Y También Otras Como Nicaragua Uruguay Paraguay Cuba Y Otras Brevemente Funcionamos Directamente Con Las Oficinas De PI Estamos Respondiendo Demandas Tenemos Un Marco De Gestión De Proyectos Que Seguimos En Todos Los Proyectos Que Pasan Por La Fase De Evaluación Asignación Recursos Planificación E Implementación De Proyectos OMPI No Es Una Agencia Que Brinda Fondos Los Recursos Entonces Siempre Son Un Tema En Los Proyectos Y Necesitamos Que Haya Un Proyecto Con Cooperadores Para Asegurar Que Todos Los Recursos Necesarios Estén Disponibles Implementación De Proyectos Típicamente Exige Seis Meses A Un Año Pero Puede Tomar Dos Tres Años Según La Disponibilidad De La Oficina Y El Proyecto Y Finalmente Brindamos Apoyo Sostenido Y Transferencia De Conocimiento A veces Cuando Se Me Audita Me Preguntan ¿Cuál Es Nuestra Estrategia De Salida Y Decimos Que No La Tenemos Porque Nunca Nos Vamos Seguimos Apoyando A Las Oficinas De Largo Plazo Y Para Cerrar Algunas De Las Cosas Que Creemos Son Prioridades Para El Futuro En La Nueva Normalidad De Funcionamiento El Registro Digital Es Algo Que Las Oficinas Deben Implementar Para Automatizar El Flujo De Trabajo Y Trabajar Sin Papel Las Oficinas Que Hablaron Hoy Lo Han Logrado Pero Hay Otras Que Aún Están Trabajando Con Registros De Base Papel Las Oficinas Tienen Que Pasar A Servicios En Línea Completos No Solo Archivos En Línea Pero Con Todos Los Servicios Disponibles En Línea Publicación Registros Legales Etcétera Y Para Terminar Hay Oportunidades También Luego De Digitalizar Los Registros Para Aprovechar Mejor Las Nuevas Tecnologías Y Tres Que Creo que Hay que tener en cuenta Las oficinas de EPI Es Analítica De Datos Podemos Trabajar Mucho Más Para Comprender ¿Quién Quién Utiliza Estas Cosas Quiénes Son Los Clientes Necesidades El Uso De Los Platentes Usando Técnicas De Ciencia De Datos Y Analítica Esto Nos Va a Ayudar A Comprender Mejor A Los Usuarios Y Brindar Mejores Servicios La Infraestructura En la Nube Es Algo Que Está Ocurriendo En Todas Las Industrias A Nivel Mundial Y Tiene El Potencial De Disminuir Costos En Forma Significativa Mejorando La Entrega De Servicios Y Con Nuevos Tipos De Servicios Como El uso De IA Mucho Más Accesible Con Mejores Costos A Las Oficinas De EPI Y Finalmente El Uso Propiedad De La Inteligencia Artificial Como Han Dicho Algunos Usuarios Hay Muchas Oportunidades Para Utilizar La IA En El Dominio De EPI Particularmente En Clasificación Y Herramientas De Búsqueda Bueno Muchísimas Gracias Gracias Señor Meredith Sus Interesantes Presentaciones Y por Compartir Con Asipi Informaciones Importantes Y sus Iniciativas Durante El Periodo De Pandemia Y Para El Futuro Es Intercambio De Experiencias El Apoyo De la UIPO Y La Omb Para Las Oficinas De la Región Son Muy Importantes Ahora Quisiera Yo Pasar A Nuestro Secretario Luis Enriquez La Palabra Que Nos Dará Conhecimiento De La Verdad De La Audiencia Luis Enriquez Por favor Sí Buenos días Buenas Tardes Gracias A Todos Por Sus Presentaciones Que Nos Quedan Escasos Preguntas Hubiese Querido Hacerle Una A Cada Uno Pero Como Saben El Sistema Nos Va a Cortar En Nueve Minutos Exactamente Así Que Me Gustaría Un Tema Que Creo Que Siempre Se Nos Presenta Una Duda En Latinoamérica A La Hora De Ir Implementar Estos Sistemas De Forma Digital Es Que Latinoamérica Se Caracteriza Por Ser Muy Formalista En Los Requisitos Que Exigen Toda La Documentación Que Hay Que Aportar A Nuestras Oficinas Muchos País Quería Preguntarle A Loreto O A La Licenciada Fabiola ¿Cómo Hicieron Ellos Para Superar Este Tema ¿Cuáles Son Esos Requisitos Los Usuarios Se Quedan Con Los Documentos Originales En Su Oficinas Y Solo Consignan Los Formatos Digitales Y En Caso De Problemas Ustedes Piden Esos Originales Para Convalidar Algo Esa Sería La Pregunta Cualquiera De Las Dos Que Quiera Si Quiere Si Quiere Gracias Luis Por La Pregunta Mira Los Poderes Y También Otros Documentos Que Se Tenga Que Acompañar Para Apoyar Una Presentación De Solicitud Nosotros Los Pedíamos Sobre Todos Los Poderes Lo Teníamos Un Repositorio Y Pedíamos Que Nos Acompañaran El Documento Original Esto Era Un Problema Durante La Pandemia Y Flexibilizamos Igual Con Respecto A La Ley Y Con El Tlt Que Un Tratado Vigente Para Nosotros Entonces Se Acompaña Digitalmente Siempre Inapi Puede Pedir Los Originales Para Su Presentación En Caso Que Tenga Agudas Inquietudes En Torno A Alguna Presentación Pero En Chile Existe Lo Que Se Lama La Clave Única O También Un Registro De Clave Antinapi Por lo Tanto Quien Presenta La Documentación Tiene Un Registro Que Permite Hacer Una Trazabilidad O Un Tercero Hacer Una Trazabilidad En caso Que Haya Un Fraudo O Una Falsificación Respecto Al Documento Y Esa Persona Asume Una Responsabilidad Que Se Le Aclara Cuando La Presenta Una Responsabilidad Penal Al Haber Falsificado Un Documento Entonces Esa Fue La Medida Que Optamos Porque Claramente Era un Dolor De Cabeza Para Los Usuarios Nacionales El No Poder Depositar Materialmente El Poder Y No Poder Acompañarlo Y Se Flexibilizó Esta Operativa Hace Dos O Tres Meses Pero Hubo Una Acumulación Esa Acumulación Se Generó Observaciones Se Descomprimió Hubo Tornes Éticos Para Absolverla Pero Ahora Estamos Aceptando Bajo Esta Modalidad Bajo La Clave Única O La General De Chile De Cualquier Persona O La Clave Inapi Que Hacer La Transibilidad De Quien Es Responsable De Acompañar Ese Documento De Modo Digital Gracias Complemento Tal vez Rápidamente Con nuestra Experiencia Acá En Costa Rica Efectivamente Somos Muy Formalistas Pero Por eso Fue Que Al Sistema Wipofile Que Nos Facilitó La OMPI Nosotros Duramos Un Poco Más De Tiempo En La Implementación Porque Logramos Que Se Desarrollara Una Accesoridad Al Mismo Como Un Módulo Que Valida Nuestra Firma Electrónica La Firma Digital Avanzada Que Usamos Una Clave Para Estos Efectos Entonces Nosotros Pedimos Que Nos Presenten No Solamente La Solicitud Sino Todos Los Documentos Que Acompañan Incluyendo El Poder Convertido A Un Formato PDF Y Todo El Cúmulo De Documentos Con Los Documentos Quedan Para Nuestros Efectos Autenticados Por La Persona Que Los Está Presentando Porque Utiliza Su Firma Electrónica Que Es Irrepetible Irrenunciable Y Nosotros Nos Garantizamos Así La Autenticidad De Todos Y Cada Uno De Los Documentos Que Se Conforman En Este Formato de PDF Gracias Perdona Luis Y Dada la Precisión Que Nos Da Costa Rica Fabiola Es Que La Solución Que Yo Estoy Planteando Era Para Aquellos Usuarios Que No Tenían La Firma Electrónica Avanzada Que Había Un Aumento Muy Significativo De Solicitudes Que Son Nanoproductores O Personas Naturales Que Están Para Hacer Frente A La Pandemia Y Por eso Que Hay Un Aumento Tan Alto De Marca Que No Tenía La Firma Electrónica Avanzada Con El Token Ni Con Todo El Registro Que Significa Eso Existe Eso Se Puede Seguir Solo Para aquellos Casos Que No Tienen Esa Modalidad Es Que Hicimos Esta Flexibilidad Como Una precisión Como Indicó Fabiola Con Lo De La Electrónica Avanzada Gracias Muchas Gracias Loreto Bueno Lamentablemente Nos Quedan Cuatro Minutos Para Que Elizabeth Haga El Cierre Nos Hubiese Encantado Hacer Otras Preguntas Creo Que Debemos Hacer Otro Panel Sobre Esto Porque Creo Que Está Interesante Y Creo Que Es Bueno Que Otras Oficinas Vivan Un Poco La Experiencia Algo Que Me Llamó La Atención Es Que Tres De Las Oficinas Aquí Representadas Brasil Chile Costa Rica Hablando Las Latinoamericanas Usan El IPAS Y Creo Que En Una Futura Charla Creo Que Sería Interesante Saber Qué Tan Complejo Fue Esa Implementación Este Y Creo Que Podemos Hacer Algo El Año Que Viene Con Todos Ustedes Elizabeth Gracias Luis Seguro Tenemos Que Hacer La Parte Dos De Este Panel Tenemos Todavía Muchas Muchas Preguntas Y Muchas Informaciones A Compartir Bueno Antes De 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 Ratificar El Compromiso De ASIPI Para Seguir Trabajando Y Contribuyendo Con Todas Oficinas De Propiedad Intelectual De La Región Este Tipo De Encuentros Y Intercambios De Experiencias Como Ya Mencione Son Muy Importantes Tanto Para Otras Oficinas Como Para Nosotros Praticantes Y Juntos Seremos Menores Como Siempre Digo La Unión Hace La Fuerza Muchas Gracias A Los Dispositores Una Vez Más Por Atender Esta Invitación Y Por Su Participación Gracias A Invitoso 2021 Muchas Gracias ¡San Hora! ¡San A A A A A Gracias por ver el video. 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 Gracias.